Desde que Vegeta alcanzó su nueva transformación, este causó una gran impresión en los fans de la franquicia, y sinceramente, las expectativas son muy altas. Sin embargo, al parecer esta transformación no solo impacta a los fans, sino también a los que la presencian, y te explicaré por qué. Así que, comenzamos. ¿Te gustaría ver el manga de Dragon Ball Super de esta manera? Pues te tengo buenas noticias. En mi canal y el de Senkai Z se están subiendo los capítulos en latino, con voces, efectos y música de fondo. Esto es el ultra instinto completo. Lo siento, pero no puedo permanecer mucho en esta forma, así que acabemos con esto cuanto antes. Abajo en la descripción, te dejo una lista de reproducción con todos los videos para que puedas disfrutarlos después de ver este. Ahora sí, damos paso a este video. Bien, para sustentarlo del título del video, analizaremos lo siguiente. La primera aparición de Bills, y lo que genera con la energía Hakai en un mortal. Pues bien, en lo que respecta al manga, en la saga de Bills estuvo muy compacta, pues ya habíamos visto lo que ha pasado en la película, y el cómo lo desarrollan aún más en el anime. Que es donde veremos el primer contacto de Vegeta, con el inconmensurable poder del dios Bills. Pues el príncipe no sabe por qué está temblando, él simplemente no puede dejar de hacerlo, y aún así, nunca se paralizó, hasta el momento en el que se dispone a atacar a Bills, el dios simplemente frunza el ceño, y Vegeta cae al suelo sin más, sin poder moverse en esos momentos. Para esta hipótesis, aquí podemos tomarlo como que Bills hizo uso de su energía Hakai, solamente para hacer que, por reflejo natural, el cuerpo de un mortal, como Vegeta, se paralice, al momento de no querer acercarse más a esa fuente de energía. Aún así, el príncipe después con diferentes acontecimientos ya se acercaba a él de nuevo, pero aquí podemos intuir que por qué fue que Bills ya no haría uso de la energía Hakai, pues su poder como dios, es más que suficiente para derrotar a los Saiyajin. Ahora bien, esto por sí solo no puede mantener un argumento como el del título, por eso mismo, ahora abordaremos lo que pasó con Granola. Pues el Cereciano, a pesar de que Goku Ultra Instinto lo superaba ampliamente, este nunca tuvo miedo de él, más bien solo sorpresa al ver que los puntos débiles del Saiyajin habían desaparecido, cosa que le quitaba una gran ventaja en la pelea. Después de lo que pasó, Granola se enfrentó a Vegeta, el cual desde un inicio le plantó cara con una confianza de en que ganaría, pues por palabras del mismo príncipe, cada vez se estaba volviendo más fuerte. Sin embargo, Granola, después de que vio la energía de destrucción empleada por Vegeta, nunca dejó de mantener el semblante de soberbio y superior. Y fue en el capítulo 74 donde se refieren a Vegeta como el sujeto más peligroso del universo, pues este título lo ganaría con su transformación obtenida, una vez dominara la energía Hakai. Entonces, aquí pasa lo siguiente, en el momento que Vegeta grita y comienza a transformarse, Granola se aleja rápidamente. Sí, el mismo Granola que no dejaba ni respirar a Vegeta en combate, queriendo demostrar la superioridad ante un experimentado guerrero como el príncipe, que no le permitió dicha humillación. Pero lo que aquí llama la atención es la forma en que este huye, se aleja de Vegeta cuando este último comienza su transformación. Los motivos del cereciano claramente eran quitarse de una zona de peligro, porque Vegeta ahora era sumamente peligroso por la energía que lo rodeaba, la que fue la misma que desintegró los ataques de Granola, una vez el cereciano se decidió atacar. Y cuando Vegeta dice que ahora su poder no tiene límites, Granola entra en shock, preguntando a qué se refiere con eso, pero en su mirada había miedo y sorpresa. Entonces ahí Vegeta libera mucha energía, y sorpresivamente toma a Granola por su bufanda, que no hace absolutamente nada por zafarse, está simplemente paralizado. Vegeta remete con un cabezazo, y es ahí cuando el cereciano reacciona y comienza a querer recomponerse en batalla, pero Vegeta no le da ni un respiro, y Granola parece estar solamente haciendo movimientos erráticos para tratar de ponerse de pie. Aquí es cuando Granola ya comienza a atacar, pero si bien este efecto paralizante del que les hablo es notorio en acciones del rival de quien se usa la energía de destrucción, simplemente basta con que domine el reflejo de peligro del cuerpo para evitar dicha parálisis, pero eso dependerá de la voluntad y fuerza de quien esté frente a un usuario de energía Hakai. Ahora bien, como les comentaba, el principal causante de esta parálisis es el cuerpo mismo del mortal, que simplemente no quiere acercarse a quien emana la energía de destrucción. Si bien esto no lo vimos con Toppo, es posiblemente porque no haya estado escrito en el guion de Toriyama que eso pasaría en el torneo de poder, y haya sido una adición de Toei, que no tomó en cuenta ese aspecto, como muchas otras veces que no toman en cuenta aspectos que tienen que ver con alguna transformación o técnica, solamente porque no saben que Toriyama lo hizo, o no se dan cuenta. Además de que si se intenta comparar a ese Toppo con Vegeta, muy posiblemente el dominio que el Prytropper demostró es bastante inferior al de Vegeta, pues el mismo Bills, uno de los dioses destructores más poderosos, o posiblemente el más poderoso, reconoció a Vegeta como un digno usuario de esa doctrina, y le otorgó un arete que simboliza que el domina dicha energía de destrucción, cosa que Toppo no temía, lo que puede significar dos cosas como comentaba, o que esa adición de Toei, al no estar en el guión de Toriyama, o que Toppo tenía un dominio inferior al que Vegeta tiene actualmente, por lo que esa particular habilidad no se explotó como debería, aunque quizá con Freezer sí, pero no fue muy notorio como para incluirlo. Entonces, esta habilidad puede resultar muy útil para comenzar con ventaja en combate, como Vegeta lo hizo frente a Granola, y dando el primer golpe, la ventaja se acrescenta, y con la forma de pelear que está mostrando Vegeta, que parece un desquiciado que busca matar a su rival, y también como un berserker, al tanquear golpes directos, para simplemente demostrar superioridad. Esto habla mucho del estado en que se encuentra el príncipe, y el miedo adicional que puede causar con su aspecto y su forma de luchar, que acrecentaron la habilidad de la energía Hakai, para paralizar de forma automática a un cuerpo mortal, que no esté entrenado, o no estés sumamente concentrado. Y bien, ¿tú qué crees? ¿Serán muchas coincidencias? ¿O realmente puede ser ese el efecto de la energía Hakai en mortales? Te leo en la caja de comentarios como siempre. Espero les haya gustado este video, y si fue así, regálame un poderoso like, para que les lleguen sus papas, o sea, no se queden sin ellos, amigo. Y suscríbete con la campanita, para no perderte futuros videos. Y sin más que agregar, yo soy tu amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho. y cuídense mucho.